Saboreando el éxito de alcanzar la final de la Liga de Campeones, el Real Madrid se enfrentará al Valencia esperando conseguir un triunfo más que le permita continuar hasta la última parada en el tren del título. Un encuentro que el equipo de Zinedine Zidane encara con importantes bajas, la de Keylor Navas, Dani Carvajal y Gareth Bale. Y vamos a tener que tener paciencia con ellos y ver el próximo partido. Tenemos una plantilla larga para superar eso y yo creo que todos los jugadores que están entrenando y que están bien van a responder. Zidane confió en que habrá tiempo para que todos se recuperen para la final y confirmó que para mañana estarán de vuelta Casemiro y Karim Benzema. También aseguró que Cristiano Ronaldo está en buena forma y va a jugar los dos partidos de Liga que quedan. Preguntado por su futuro, el técnico del Real Madrid confesó que no quiere agarrarse a su puesto si no consigue éxitos para el madridismo y aseguró que hasta que no concluya la cita de Milán no se sentará para estudiar su situación. No, porque yo, ¿sabes lo que yo miro? Porque no hemos ganado nada de momento y bueno, la idea que yo tengo de eso es, bueno, cuando tú estás a este, tienes este cargo es intentar hacer el máximo y pensando el día a día, ¿sabes? No pensar más allá de lo que estás haciendo cada día y de lo que tenemos como partido por delante. Nos quedan tres partidos y me concentro únicamente en lo que tenemos.